buenos días queridos amigos aquí estamos otra vez en un nuevo vídeo de pescador castillo este día miren desde donde viejo desde el merito que en toki guerrero acompañado a otro vídeo más de pesca aquí en carolina del norte así es y ojalá y se vuelva a dar uno que le tenemos amarrado por ejemplo con el favor de dios así que vamos a estar aquí pescando como te llamas viejo tomar omar va a estar aquí acompañándonos ya está también el amigo este al gusto con su canal de pesca deportivo 89 gusto aldo aldo pesco campo pesca y más y dominican cazador saludo y el otro amigo ahora le dijo juan pescando como un imán allá es una trampa ya están echando las cuerdas al agua que pasó es que yo vine a ver la tele ustedes no saben hoy se nos olvidaba también como que llama el amigo bandido bandido y sus aventuras en el otro extremo así que nos vamos de pesca vámonos parece que llegamos aquí al lugar donde vamos a estar pescando así que vamos con todo viejo a ver si lo vamos a enganchar si quiera uno comenzamos aquí vamos a hacer las reglas porque yo no vengo preparado todavía aquí está la chamarra del lujón lo voy a poner acá vamos a ir tan aquí lo vas a pescar con esta bra es tuya bruto? esta es la blanca Viene agarrado Vamos a tirar esta Vamos a quitar este botón Lo voy a poner a este lado Para poder entrar Y bandido se quedo Ahí salto viejo Ahí salto O fue engañador A las dos orillas o solo a esta orilla Las dos Las orillas Vamos a ver que pescar Las orillas Si Yo me vi metado allá Estos pilares son peligrosísimos Ok Vamos a comenzar a ver que es Ahora está Creo que me va a servir Oh mira Que paso Y ya se perdió Y ya se perdió Y lo tiraron para allá Así era verdad Dile que así era Así era viejo Se enredó Se enredó la mera Donde estaba enredada Donde estaba amarrada La trenzada Y la otra Calando la cuerda No si quedó arriba Si Por no ponerle destorcedor ¿Hasta dónde está? Está acá Me dice Me dice ¿Dónde estás que sigue? No lo diré Ese que está ahí Ahí está flotando Se fue la línea también Se cortó de la línea Quedó abierto Y se enredó Una mera Aunque pierda No sé por qué Pero no me gustó Como se trago Este carro Voy a agarrar La de 10 libras Aquí llegó Mira Se cortó Toda la línea ¿Verdad? Sí Quejado Vamos a poner Esta otra Vamos a poner Con esta No se escapa ¿Verdad? ¿Verdad? Péez Quedó Miren Cierstra custody Está aquí funשida Ahí está La mierda no estaba ni grabando bien creo que creo que lo levanto no verdad y creo que se viene medio enganchado de la panza agarra tu la punta de la cuerda agarra tu la punta de la cuerda primero ya, eso es todo viejo de cuantos tienen que ser estos? de 20 20, aquí esta la regla ahí se destrabó ya mira ya agarró hasta la mochila hasta la mochila, deja ver de quien es la ranchera de los peces oh aquí hay varios abajo también le dio dos veces viejo la cerró la primera y regresó a agarrarla vamos a ver cuantos están las reglas aquí aquí creo que si la pasa no se pasa si da como un nombre si hombre tiene como una 20 y algo 18 18 este da como 24 mire primero viejo ahí estamos por eso veníamos bendito dios donde lo he hecho? ahí atrás ahí donde viene vamos a ver voy a guardarlo vamos a ver esto también mira muy buena y que sigan los otros donde el mero es? atrás acá a ver no trae agua no importa no importa si se muere va como lo pensamos ya está el primero vamos por más eso es lo que haría uno viejo de esos aquí en este lago yo tengo de allá del High Rock pero de aquí primera vez se vinieron todos allá engogiendose hay una gran bulla creo que está mi esposa allá trajeron la gallina o no? no el morro la gallina la quiero para el mole mi mozo trajo como 2 buzanas de huevo para barrerlo con huevo ya estoy viendo que allá no me funcionó ya están rodeados salgan si yo lo pongo y corro si por ahí le digo que están rodeados tienen que salir salgan striper están rodeados esto es lo bonito de la convivencia no 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 nada no 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 blanco verde negro vamos a poner un resercero no queremos no queremos siempre que vamos llegando se van yendo más arriba para hacer el arrego ya para los que están allá si viejo ya a ver que es algo viene no esta tan grande pero es bien no hombre es una perca agarró la mas pequeña la mas grande es una perca es una perca es una perca y ahora la vamos a llevar a la juan para marme si quieres no si quieres una ballena ya se van a quedar las que andan allá pero hay grandes de esas hay una grande que tamaño se puede quedar esa ya no tiene no no otra mas ya las encontramos otra mas ya va mejorando ya el tamaño para sentir la adrenalina tremendo robarlo jajaja esta de carne la podemos usar verdad si si miren como le vienen pegando tiene la boca muy chiquita no si este le vienen mordiendo la lanza ahi ahi deudio ahi deudio le dan hasta ahi esta otra mas ya las encontre ahi deudio ahi deudio ahi deudio la carne esta no tiene esta saliendo esta saliendo esta saliendo si quiera para sentir la adrenalina bueno pues viejones nos vamos a lo que mas nos gusta que es la cocina verdad viejo casi no casi no jajaja bueno es para comer al menos nosotros llevamos algo que comer verdad jajaja jajaja no no ideal de ver vamos a salir ya ahorita lo que es a la orilla donde estamos con los carros parqueados ahi mismo vamos a estar cocinando algo ya pues ya venimos preparados de por si ya traiamos unos cuantos ahi amarrados ya en las hieleras por si no salia nada pero yo estuve esperando ahorita le vamos a dar un tour al amigo castillo aqui en la phoenix vamos aqui a dar un tour vamos a darle un quemon de llanta jajaja aqui andamos con el amigo como te llaman? omar omar aca si el tubo se acabo las percas tambien aqui verdad? unas dos verdad? si ah pero si quiera algo salio bien si vamos a encontrar ja! vamos a dar un vuelo no no se si agarra esa parte ahi si quieres grabar la cara que va a ser mi compo y vamos a dar un patelal les vamos a hacer hola, no vamos a hacerle una marcha ¿A dónde quedó? ¿Por eso qué sabes? ¡Hasta la gorra, bolón! Yo por eso me quité la mía Ahí está Aquí sí se va a de quemar llantas Aquí no hay problema No es aquella cristallera No, ¿verdad? ¡Ya perdimos la gorra de mi compa Castillo! ¡Hasta la gorra, bolón! Ya le pasó lo mismo que al bandido, ¿no? ¡Sí! ¡Hijo de verdad! No, ahorita no ponemos otra Ok viejones, la pesca estuvo un poco, bueno estuvo mala Yo agarré un striper Que por cierto, ahorita vamos para la casa de Juan Mira, aquí va la caravana Está lloviendo feo Aquí va Augusto Adelante va Milo, Juan Y aquí atrás vienen unos cuantos No lo logra ver No lo logra ver porque está este Una tormenta fea Entonces vamos para la casa de Juan Para hacer allá ese striper Y unos cuantos guaybás que traemos de allá De la represa del High Rock Entonces acompáñennos en este video Que va a haber cocina Aquí vamos cruzando Allá va el viejo Milo Aquí vamos todos hacia arriba ¡Vamodos! Como las dejo, me voy y regreso Y así las encuentro, o sea que no me acomoda nada Entonces es bien cansado esto de la pesca Ven desde donde vengo y así me la paso Traigo señuelos, no sé qué traigo Escojan lo que quieran, no se los voy a vender También escojanse una gorrita Y traigo, traigo playeras Traigo cañas No se las voy a vender Si alguien me quiere dar algo Lo voy a aceptar lo que ustedes quieran Pero lo que yo voy a Lo que voy a recaudar ahorita Lo voy a donar Hay personas, está una persona en México Que es muy pobrecita Es una viejilla Es una viejita Por ahí mire que necesita ayuda Vive en un techo que se le cuela el agua Apenas arreglamos una Hemos estado haciendo Ayer mandamos un cheque de 1200 dólares Al hospital de San Judas Para ayudar a los niños con cáncer Aquí me tomó 150 Entre otros amigos por allá tengo Ahorita van a subir el video incluso Juntamos 1200 dólares Entonces lo que ustedes quieran comprar Agarren lo que quieran Puede ser un dólar, dos dólares No importa Porque no hay precio Si no me quieren nada Tómelo como un regalo Ok No va a ser este Agarra una Agarra una Agarra una Agarra lo que quieran Agarra lo que quieran No hay problema Para eso es Ya saben que todos lo hacemos En el nombre de Cristo Aquí está mi esposa Marinando las filapias Que ya traemos solo de Y este es un señor Las traemos así y ya marinando Y este es un huaybajo Estuvimos agarrando Se llama Ángel Sí Estuvimos teniendo pescado ya marinado Entonces aquí estamos Seguimos acá Ahí está el Vigo Milo vendiendo sus gorras Camisetas Y todo bien Este es el cabello Este es el cabello Sí Este es el cabello Sí Este es el cabello El jugo de limón Mientras vamos a cortar la cebolla 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 morada No sé cómo la conozcan Roja Cebolla morada Sí Porque la blanca La cebolla blanca Casi no va La combinación Con el marisco Vamos a comenzar aquí con la frutanga Lo que es el cabello Vamos a comenzar No 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 Si No Acá No 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 Pueden hacer un poco más de agua. ¿Eso vino? Sí, sí. ¿Vas a ver si está? ¿Por qué? ¿Se está pegando? No, 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 no. Chacale, no, 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 no. Quédate, quédate. Ahí te queda. 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 Ahí está. Amigos, miren Castillo, un saludo, aquí andamos con Castillo Esto es lo que se le nombra Cundibio, amigos Que vean, no podemos hacer buenas pesas Bueno, el amigo Castillo Lo dejé que va a agarrar Porque eso le iba a agarrar yo Le acabo de cocinar Estoy medio cansadito Miren nomás lo que les cocineran Ah, no es cierto por ahí ¿Quién y quién cocinó? No, el muchacho también El chef también Beto, Beto, Beto Beto como se llama? Beto Lucero Beto Lucero ¿Quién más cocinó? La señora Irene ¿Quién es? ¿Quién es? El youtuber no sé cómo se llama también Castillo El youtuber Castillo también se... El dedito mucho Ahí andamos Otra vez el ojo y el dedo ¿Qué ha pasado? Ahí pregúntale a ella Señora ya no le pegue Que no hace caso No hace caso No hace caso No hace caso Drillal by El favor No hace caso ¿Pues necesario? Bueno, cierren sus ojos Amantísimo Dios que me abren las manos Gracias por su amor y por toda misericordia Para cada uno con nosotros, Señor Señor, te damos gracias por estos alimentos Y bendicen las manos que le hicieron, Señor Así te pido, Señor, por cada una de estas personas Que están aquí, Señor, mira que estamos Conviviendo entre hermanos Como amigos, Señor Te pido, Señor, que sigan a mis hijos A su nombre, Señor, mira la labor que él está haciendo, Señor A través de la pesca de Zocadores, Señor Siempre pregonando tu nombre Y lo más importante, Señor Que está buscando la unidad entre todos Nosotros, los pescadores, Señor Y todos los youtubers Y toda la persona que De una u otra forma le gusta lo que es la pesca, Señor Así que, Señor, te doy gracias, Señor Por cada uno de mis hermanos Por todo lo que tienen que hacer Y lo que no tienen En todas las personas que están aquí, Señor Le damos gracias en el nombre de Jesús Amén Amén Amén, amén 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 Bueno, pues, viejo de nosotros Hasta aquí estamos llegando ya con este video Ya vieron aquí que estuvimos divirtiéndonos Conviviendo aquí Aquí les voy a presentar uno a uno De todos los que nos estuvieron aquí acompañando Que son Yo les pongo unos varios, más de 20 personas Así que Vamos a comenzar aquí con Con el amigo ¿Cómo es que te llamas tú, viejo? Enrique Saludos ahí para todos los pescadores aquí que estamos conociendo Gracias, viejo de nosotros Gracias, viejo de nosotros Y me invitaron a la casa de mi sobrina Y por aquí me vine Sí, viejo de nosotros Gracias ¿Quién vive aquí? ¿Quién vive aquí? Así que echarle ganas Saludos Saludos, viejo de nosotros Yo sé Sí, eran los que traían Un saludo ahí Para toda la gente que nos está viendo Que nos apoyen Apoyen al viejo Portador Castillo Y a todos los youtubers de acá Estamos presentes Miren nomás aquí Desde allá de Kentucky, viejo Otra vez aquí en Norte Carolina Miren, algunas palabras, viejo Pues ya llegué aquí Como si yo fuera a recibir herencia No, no es cierto Contento, contento, amigos De estar conviviendo De estar conviviendo Más que nada Le doy gracias a Dios Por la oportunidad Que me dio estar con estos muchachos Verdad Que como les digo Amigos, para mí En esto del YouTube No hay niveles Ni en la vida No importa Lo mucho dinero que tengas En esta vida No es cierto Que existen los niveles Como dice la gente Hay niveles No, señor Porque ante los ojos de Dios Valemos lo mismo todos Acuérdense Que todos tenemos que ganarnos Un boletito ¿Para qué? ¿Qué es lo más importante? ¿Ok? No importa Cuánto dinero tengas Ese boleto es ya gratis Simplemente tienes que seguir A nuestro Criador A Dios Para entrar a la gloria Allá con Él Porque un día Nos vamos a morir Aunque digamos que no ¿Ok? Entonces Hay que hacerlo Como siendo buenas personas No metiéndonos riña Conviviendo Sigan a todos los muchachos En sus canales Ya saben No se los nombro a todos Porque nunca acabo Cuídense mucho Como dice Tío Milo Que viva Cristo Rey Ahí estamos Y aquí hay otro más Que viene desde allá De Kentucky También Primero el éxito De Kentucky Bueno Saluditos a la raza A la gente de ahí De YouTube A los que siguen Al pescador Castillo Al tío Milo Pesca 89 Pesca con Juan A todo A todo viejo Ahí estamos Ahí suscríbase al canal También ahí le recomiendo El canal mío Al bandido de sus aventuras Ya sabes raza Se viene pesca de salmón Se viene pesca de camarón A Sirenas Sirenas también Así que saludos Rosita Ahí estamos Diego algún saludo Hola muy buenas tardes Mi nombre es José Es la primera aventura Que tengo con este tipo de gente La verdad que Muy hermoso Muy maravilloso Y este Dan ganas de seguir Este En estas aventuras Los invito que Que sigan a estos compañeros Que Que lo que hacen Lo hacen con amor Y Les gusta compartir Lo que ellos viven Y esperamos que algún día Tengan la misma experiencia Que estoy teniendo yo hoy De Convivir De De aprender Y que Dios los siga bendiciendo Diego algún saludo a usted Bueno Saludos para Todos los de Oaxaca En especial para mi amigo El Oaxaco Él sabe quien es No me quiso Dar chances De decir su nombre Pero él sabe quien es Y Pues Suscríbanse al canal De Castillo Buscando con Castillo Apoyémonos porque Poco a poco Vamos a llegar lejos Gracias Saludos Saludos gente Aquí Su amigo Aldo Campos Saludando a toda la gente A la gente de Castillo Este Pues Muchas gracias Por el apoyo Que le dan a Castillo Gracias por el apoyo Que me están dando a mi Estoy empezando en esto Estoy conociendo mucha gente Amigos pescadores Y Pues nada gente Gracias por el apoyo Y si gustan chequear mi canal Por ahí se los dejo Campos Pesca y más Y Nada gente Muchas gracias Saludos Saludos a todos Castillo Gracias por el espacio Y Ahí estamos viejo Gracias Saben Y aquí también el viejón Aquí que nos estuvo acompañando Desde Georgia ¿Verdad viejo? Si Mi nombre es Gabriel Reyes Un cordial saludo Para todos los suscriptores De Pescador Castillo Mi canal se llama Dominican Cazador En el U.S. Así que Les suelto que Miren mi video Si les gusta que se suscriban En la actualidad Tenemos 404 suscriptores Cuando completemos los 500 Estamos rifando Una cámara Canon T7 Y cuando lleguemos A los 1000 suscriptores Vamos a rifar 400 dólares Así que Les suelto que Se suscriban Y sigan Apoyando A Pescador A Pescador Castillo Perdón Que tiene muy buenos videos Gracias Gracias por estar Acompañando Ya saben Ahí les vamos a dejar Todos los links De los canales Como de Del viejón Acá De todos los canales Con los que estuvieron Acompañando este día Ahí les vamos a quedar Los links En la descripción De este video Oh aquí está Mero También Un saludo Hola raza Saludos Saludos ¿Y para alguien O no? Ah si Para todos los espectadores ¿Verdad? Si Para todos Los que están aquí Gracias por haberme invitado Viejo Le pegué al striper Si ¿Verdad? Si Si Vamos a regresar Yo quiero regresar Está bonito Estaban ahí Con los amigos Los que miraron Yo creo que no tardes De poner bueno Quien sabe pero Ahí sacaron Un saludo Un saludo ahí Un saludo ahí Para toda la banda Toda la raza ahí Que está suscrita Con Castillo Un saludito ahí Soy Juan del canal Pescando con Juan y más Ahí Aquí está Suscríbanse ahí Apóyeme Si le gusta mi video Denle un like Y si no le gusta Denle un like también Ahí está Así Un saludo y salvemos Para la otra Así que ya saben Si quieren suscribirse al canal De Pescando con Juan y más Ahí los invitamos A que vayan a suscribirse Y que le dejen Un like Para la raza Así mero Saludos Miren, 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 miren Miren nomás Saludos de bendiciones para todos Aquí estamos apoyando Vinimos a acompañar al Castillo Tío Milo Convivir Y todo, gracias a Dios Todo salió al cielo Que no agarré nada Él agarró No agarró No, no lo grabó No, no cuenta El tío Milo Lo trabó Y le pasó la caña Ahí suscríbanse al canal Cuando lo agarré Sí está Pero yo pensé que no andaba grabando Y le puché Y ya después cuando yo Volvió a empezar otra vez Ahí suscríbanse aquí al canal Ayúden, apóyanlo Y ahí estamos Ahí estamos También ahí vamos a dejar su link Viejo Para que lo vayan a apoyar También algunos que no están Yo creo que todos Sí, pero si hay algunos Pueden ir A seguir Y vamos a dejar el link De él también Y también aquí Y también aquí Anda el viejo Otra vez que nos tuvo Acompañado desde Desde Florida Entonces Viejo Algun saludo ahí Un saludo para toda la gente Que está suscrito a tu canal Y muchísimas gracias Porque está apoyándote ahí Macizo Y pues que sigan apoyándote siempre Siempre al viejón Porque en verdad Él se esfuerza mucho Para andar pescando Está con la pata bandola Está con la pata bandola Anda ahí Con tu dedo quebrado Una pedula ¿Qué es lo que trae? No, ahorita ando Ando mi zapato Pero ya no voy a poner El zapato especial ahí Porque si no Para proteger el dedo Porque no Se me va a seguir Un saludo para el canelo Un saludo para el canelo Que está bien salado Viejo Estuvimos comiendo Estuvimos comiendo A mojara flaca Se fueron todas Se acabaron Estaban buenas A mojara, viejo Sí, están buenas Estaban buenísimas Que flaca En el que hecho Cuarto Entonces un saludo Para todos ¿Verdad viejo? Sí, para todos Nos vemos en la próxima Creo que es